Se encontraron con esta situación, como ya sabemos, está totalmente prohibido hacer este tipo de encuentros y además hubo cinco demorados. El día de semana, el área de control de la municipalidad, junto con la policía y el MPA, desbarataron una pool party en el barrio San Eduardo, en Fisherton. Había más de 80 personas en el lugar y hubo cinco detenidos. Llegamos al lugar por un trabajo de investigación de redes sociales en donde sabíamos que se iba a realizar una pool party en una vivienda y hasta último momento no sabíamos la dirección. Una vez que tuvimos la dirección, fuimos en conjunto con el comando radioeléctrico y llegado al lugar nos encontramos con unas 81 personas que estaban de fiesta y lo que se hizo por orden del fiscal Cariza es identificar, obviamente ingresar al lugar con una orden de allanamiento, identificar a todas las personas que se encontraban en el lugar y se tuvo que hacer la detención de cinco personas que son las organizadoras del evento. En el lugar se secuestraron bebidas y equipamiento y si bien las penas las pone la justicia, desde control confirman que serán muy duros con los castigos. El castigo o la sanción, eso lo va a determinar justamente el fiscal que está investigando la causa. Sí te puedo decir que se le abre una causa legal, una causa penal a cada una de estas personas, pero bueno, esto es una causa que se inició desde el trabajo de investigación y ahora se continúa ya con el hecho consumado y bueno, eso será un trabajo ya de fiscalía, la pena que les cabe a cada uno. La Bayrú destacó que fue un fin de semana tranquilo, pese a que hubo más eventos a desarticular. El día viernes tuvimos una intervención en un salón de fiestas en donde estaban desarrollando un casamiento justamente. Sabemos que en este contexto de pandemia los salones de fiestas no pueden funcionar como salón de fiestas, sino que tienen permitido hacer la reconversión del rubro y funcionar como bar. Esto no estaba sucediendo en ese lugar, en un salón de fiestas que está ubicado en Ugarte y Cuyen, por eso se procedió a la clausura. ¡Gracias!